En los problemas estos te dan las premisas, ¿vale? P implica Q, P y R. Y te dice cuál tiene que ser la conclusión. Que se pone, ponete el símbolo, Q y R. Y ahora yo, con las reglas que tengo, tengo que llegar a esto a partir de esto, ¿vale? Entonces yo lo primero que hago es usar la ley de simplificación para simplificar esto. P y R. P, R. Voy a poner ley de simplificación y le voy a poner un número a cada línea. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces lo que he hecho es usar la ley de simplificación en la línea D. Y aquí lo mismo. Ley de simplificación en la línea D. Eso no te lo hacen aunque la no me gustó ya. Ahora, como quiero llegar a Q y R y tengo P, puedo usar P implica Q. Y tengo P usando modus ponens con la uno y la tres llego a Q. Y ahora ya tengo Q y R. Como tengo Q y R por separarlas puedo poner juntas. Eso se llama ley de no se llama de ninguna manera. ¿Qué hago? Voy a llamar ley de único. Porque a mí me da la gana. Con cuatro y cinco tengo Q y R. Fácil, ¿no? Sí. Solo tiene. Estas son muy fáciles.